El Jimmy Galván Ando en el 300 con mi carnal El Jimmy Galván Haciendo dinero sin mucho hablar Ando en el 300 con mi carnal Gracias a San Juditas no me va mal Pero me la tengo que galvar Yo nomás me dedico a trabajar Con lo tuyo que yo nunca ni volteo pa' allá Yo nomás acá, con los míos no se ocupa más Ando con mi racita, le rezo a San Juditas Me he querido aplacar pero no se me quita Aquí con estos vatos, Rines 24 Ando en el 300 albergazo Pura selección, cuadro chico pero mamá Bien unidos a la verga que nadie nos dé bajón Somos pocos pero fieles yo pa' que quiero un montón Ya a la hora de los vergasos te dejan solo en acción Por eso piensa, sin dinero nadie se te acerca Pero ya cuando haces miel se te arriman como abejas Hago fer y la disfruto, si me muero ya no hay vuelta Para allá pa' San Antonio te ando pegando las piezas Con mi carnal el changui nos acoplamos en el jale No es por nada pero al chile nos sale todo con madre A veces que nos corretean pero nunca pasan de aire Por las calles las conozco y te los dejo bien atrás Pelan verga, sonrío pa' que a la envidia le duela Y yo me enseño solo a nadie ando pidiendo escuela Como casi todos dicen no nos gustan los problemas No me dejo, hay pa' que le cae cuando quiera El Jim y el Galván, haciendo dinero sin mucho hablar Ando en el 300 con mi carnal Gracias a esa encudita no me va mal Pero me la tengo que Galván Yo no más me dedico a trabajar Con lo tuyo que yo nunca ni volteo pa' allá Yo no más acá, con los míos no se ocupa más No se asuste, soy bueno donde sea que me junte Soy buena onda pero al tiro el que me busque Aquí ando con los míos, pregúntale al rey duque Y a chingar su madre a todo aquel que no le guste Retumba en el sistema las canciones de este vato Ese que él saca la ropa, ponernos unos vaisos Zumbamos en Sananto y le doy por el 35 Súbele a la verga pero pon las del memito El de la 20, también ese vato la zumba Aquí están mentados su apodo que te lo tuve que decir Otro vato que se arrima es conocido como el Chris puro malandro Y le soy real hasta morir Con mi tío el pelón repartiendo de la blanca La que hace magia, Simón, pura escarcha Y quedo en la primera, pronto vienen las demás Aquí estamos bien pilas, me dicen que mi galván El de mi galván, haciendo dinero sin mucho hablar Ando en el 300 con mi carnal Gracias a San Juditas no me va mal Pero me la tengo bien al bar Yo nomás me dedico a trabajar Con lo tuyo que yo nunca ni volteo pa' allá Yo nomás acá, con los míos no se ocupa más Oye, y ahí quedo rata Es el pinche macabélico Simón el comando explosivo Pa'l Jimmy Galván La versión mamalona No es el nombre Es el ritmo Y un saludo de parte de él Para el Luis Sánchez Pa'l Freddy Castañón Pa'l Ezequiel Pérez Pa'l Yair Navarro El Benny Pa'l Tres Letras Pa'l Coque Pa'l Pancho Pa' Saúl El Paco López El de las facas Hasta talas dejas Para el Oto Que anda a la venta y venta Pa' su quesito Que al rato sale a la libre Es el pinche macabélico El comando exclusivo Viva